Música Compartimos la noche Isabel la Católica 960 Categoría Comercial e Industrial Rubro Pábrica de Aberturas y Cerramientos El Premio Planeta Nuevo Milenio 2011 Y para Vital Norp Fuerte aplauso para ello Vamos arriba Básica de Aberturas y Cerramientos Vital Norp Este es el primer especial de la actividad y base de ejercicio Iniciando Dos minutos Bueno, agradecerle a todos mis clientes que desde 1980 está confiando en nosotros hasta ahora y nos permite cumplir los sueños. Y que este balador sea un estímulo para la tercera generación que viene en camino jugando. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!